Música Música ¡Gracias por ver el video! 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 Todo lo que va cayendo en la semilla, todo lo que tiene abajo va cayendo en la semilla. O sea, las semillas son bolitas negras. Vamos a rastrear el terreno, lo que es trabajo de maquinaria. Rastreo, barbecho, rastreo, surcada y hacer los cuadros. Estos son los cuadros. Al estar ya en el terreno, ya trabajado, se tira la semilla de romerito. Posteriormente, se le da un lapso de dos o tres días de que le pegue un poco los rayos del sol para que la semilla agarre fuerza para nacer. Se riega y en un lapso de ocho días la semillita nace y ya se ve el proceso, el procedimiento y el nacer de una semilla de romerito. Rastreo, barbecho, rastreo, surcada y hacer los cuadros. Siguiendo el proceso de la siembra de romerito, en otra superficie, donde el romerito ya tiene 20 días de nacido. En este caso, ya se le debe de dar el procedimiento, pues ya posterior a que no nos vaya a entrar una plaga, a que el romerito esté sano. Y pues en este caso, gracias al comité de sanidad vegetal que nos supervisa para llevar un procedimiento lo mejor que se pueda en nuestras siembras. Por tal motivo, en este cultivo ya de 20 días hay que cuidarlo y pues fertilizarlo a lo mejor que se pueda para tener una planta sana y que sea de calidad. En realidad, el tercer proceso a seguir en la siembra de romerito, ya viene el proceso de cosecha. A los 45 días de haber nacido, el romerito, ya para su cosecha, tiene un lapso para corte de 8 días. Es un corte que se le nombra de calidad. En este caso, pues también dependiendo la producción que tengan. ¿Por qué? Porque si tienen mucho, ocupan guadaña. Y en este caso, que yo corto calidad, yo lo corto con hoz. Lleva un proceso, también hay que lavarlo. Hay que lavarlo, envasarlo en bultos de 45, 50 kilos. Y de ahí ya se exporta con las camionetas a la central. El romerito, cosechándolo, tres días que aguanta para consumirlo. La elaboración del romerito, de acuerdo a nosotros, es en varios platillos. El romerito, pues sus cualidades por consumir y para que lo consuman y lo que contiene vitamina A, vitamina C, proteína, calcio. El romerito, es un, es un, una verdura que es muy rica por su sabor. Para toda la persona que quiera consumirlo, yo se los recomiendo como productor. Porque como productor yo mismo lo he consumido, yo lo he comido. Por eso se los recomiendo. Les doy gracias al Comité de Sanidad Vegetal y a la Universidad de la UAM Xochimilco, que hicieron posible esta entrevista, pues muchas gracias. Y pues esperamos no contar nada más con una visita, sino varias para darle más enfoque y más resalto a toda esta producción de verdura y hortalizas. Marchantita Disti Gracias por ver el video.